Si tú así, vosotros así, rollo... es muy tarantino esto. ¡Hola! Está por ahí, ¿no? ¿Qué tal ahí abajo? ¿Las veis? No sé. Yo creo que sí, que es esa de ahí, ¿no? Es esa. La amiga de Monse. ¡Qué guapa! Es Ana, ¿no? ¡Hola, Ana! ¡Bonas, Ana! ¿Cómo se está para allá? Hace por fin. ¿Qué tal? ¡Tanto tiempo! ¡Qué maca, eh! Te esperábamos ese día. Bueno, pues hemos decidido cumplir la palabra que le hicimos a tu amiga y te dedicamos esta canción por tu cumpleaños, ¿vale? ¡Muchas felicidades! ¿O no es tu cumple? No, era el viaje. Era el solo viaje, ¿no? Sí, que querían venir al concierto. Que querían venir al concierto y no pudieron venir. Algún día cumplirás años, ¿no? Sí, exacto. Sirve doble. Venga, va. Venga, va, ¿eh? ¡Ahora! La gente me ha estoca cuando surta al carrer y fan el posible para evitar el que es pensan que es casi un acte sexual. Jo crec que tenen por de cremar-se al contacte per l'altre cos, pues pensan que pot ser que el con prohibit a veure si sense voler jo li toco un pit. Toqueu-vos, si us plau, toqueu-vos que no s'acabarà el món i que no, que no s'acabarà el món, que no fa cap mal. No us heu d'espantar si algú de vosaltres, si us vol a rambar. La que existeix, l'ocació, et presenten algú i li fas dos patons. Resulta curiós, però et poses nerviós. Per això, mai te'n recordes del nom. Toqueu-vos, si us plau, toqueu-vos que no s'acabarà el món i que no, que no s'acabarà el món, que no fa cap mal. No us heu d'espantar si algú de vosaltres, si us vol a rambar. Toqueu-vos, si us plau, toqueu-vos que no s'acabarà el món i que no, que no s'acabarà el món, que no fa cap mal. No us heu d'espantar si algú de vosaltres, si us vol a rambar. Claro que sí, Ana, que se rambe algún sudamericano guapo de esos. Apa, i yo a Colombia. Toqueu-vos, si us plau, toqueu-vos que no s'acabarà el món i que no s'acabarà el món, que no se'acabarà el món. I no heu d'espantar si algú de vosaltres, si us vol a rambar, a rambar. Habana ahí, un saludo ¿Qué hace frío ahí o qué? Hasta pronto Venga ahí, vamos a Occidente Creo que se veía mucho más bonito en realidad Sí, no, te echabas un poco para atrás